Para él y tu hermano, los que están gozando, los que están gozando Que nos pongan perna con la perna, con la perna, con la perna, con la perna Y va, 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 ¡cuánto sabor! José Díaz Oye Ari, oye Eze, pues de la jungla, de la laguna Grigri, del Dudú Cabrera, y eso, Eliezer Ramírez, escúchame lo mejor, comero. Oye don, cariño. Eliezer Ramírez, escúchame lo mejor, comero. Eliezer Ramírez, escúchame lo mejor, comero. Con la vecina del lado está pasando un problema Con la vecina del lado está pasando un problema Y una cotorra que tiene, no deja que nadie duerma Y una cotorra que tiene, no deja que nadie duerma Ay, no deja que nadie duerma Es para Luis Molina La cotorra se la pasa, no se adora canallada La cotorra se la pasa, no se adora canallada Si ustedes se imaginaran lo que dice la malvada Si ustedes se imaginaran lo que dice la malvada Ay, lo que dice la malvada ¿Cómo lo que dice? A la vecina le dije que cuide su cotorrita La vecina le dije que cuide su cotorrita Si me sigue molestando, levantaré la coquita Si me sigue molestando, levantaré la coquita Ay, levantaré la coquita Los hombros se acordeón al pecho provisional Los hombros se acordeón al pecho provisional Oye, Roberto Dale duro Ahora vengo Dándole duro a Donis Perpín Dale duro 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 Compadrito, dígamelo compadre, a las mujeres de esperanza, le gustan, mira quien baila, aliciazo, dándole duro. Dale duro, dale duro, dale duro. Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro. ¡Otro día! ¡Oye, Javetito! ¡Porfirio! ¡Ozoya! Y esa cuquita me tiene que ya no encuentro que hacer, y esa cuquita me tiene que ya no encuentro que hacer, y por eso es que yo digo que me la voy a comer, y por eso es que yo digo que me la voy a comer. ¡Ay, que me la voy a comer! ¡Sí! ¡Vecina, vecina! ¡Pero qué cuquita tú tienes! ¡Prrrrrr! ¡Porfirio Vargas! ¡Le quiere poner la cuquita! ¡Varive! ¡Qué cuca, llévese a vecina! ¡Prrrrrr! ¡Y ole, ole, y ole, y ole, y ole, y ole, y ole! ¡Lo deee, lo deee! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡E��dverse, vel, y ole, y improving! ¡Tenere, at sente, ve, yope, y во! ¡Y sanctuar! ¡Entreguele! Ay, ay, no deja que nadie lo es más Qué cosita tú puedes decir ¡Dándole duro! ¡Qué culpa! En esperanza a ella le gusta Que le den, que le den, que le den